Corte de papel hoy. Lo que vamos a hacer hoy son ratones. Enséñales a cortar un ratón de papel. Empezaremos con la boca del ratón. Cortale la barba. Bigotes finos agrupados. Y luego su cara. Cortamos dos orejas ovaladas más. Está bien. Sigue subiendo. Esta es su espalda arqueada. Y luego hacia abajo. Corta la cola del ratón. La cola es muy larga. Está bien. Cortar de la punta de la cola en la dirección del cuerpo. Una cola larga y delgada, cortada. Haga las patas traseras y delanteras a lo largo de este cuerpo hacia abajo. Siga cortando hacia arriba, haciendo una punta en la posición de la boca. Esta es la forma de un ratón. Entonces vamos a hacer una fosa nasal de ratón. Cortamos un círculo debajo de esta barba. Y luego desde debajo de su pie delantero. Cortar una línea recta desde el pie delantero hasta la cabeza. Entonces haz un ojo. Reapertura de la órbita. Cortalo más despacio. Cortar y girar. La parte del ojo está hecha. Detrás está su cabeza. Hacer una línea de media luna. Arco semilunar. Su cara está completa. Luego hicimos el pelo en él. Primero corta un arco largo. Corta los dientes de sierra de nuevo. Bueno, puedes cortarlo un poco más. Porque su cuerpo está arqueado. Bien, terminamos con el ratón. Ven y disfruta. Las ratas están hechas. ¿Lo aprendieron todos?